¡Suscríbete! 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 Quisiera pintar un lindo arco iris y poder llenar el mundo de alegría. Quisiera lograr que la gente sonría. Y que cada niño sale de felicidad Amarillo para que sombría el sol El naranja para darle más sabor El azul para que todo sea paz Con el verde la esperanza brillará Con el rojo le daremos más color Y con el violeta nacerá una flor Con el blanco la pureza reinará Y que esa mañana el mundo cambiará ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!